Cada 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial. El objetivo de esta conmemoración es concienciar a la población mundial sobre la importancia de conocer el comportamiento del clima y advertir acerca de los efectos que tiene sobre nuestro planeta. Entre cálculos climatológicos, investigación, pronósticos y alertas del clima se desarrolla el trabajo del Área de Meteorología Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, compuesta por 55 técnicos de la institución que proveen el servicio a los 22 aeropuertos del país los 365 días del año. Todas las aeronaves obviamente necesitan de la atmósfera para sustentarse y por lo tanto necesitan saber qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera, qué es lo que ocurre en niveles medios, altos, bajos, de acuerdo al nivel de vuelo que están volando. Tenemos muchos fenómenos que pueden ser peligrosos para la aviación, como es la turbulencia, el engelamiento, las tormentas, la cizalladura, la ceniza volcánica. Entonces es muy importante como OVM dar estos avisos, estas alertas para que haya protección al vuelo. El servicio meteorológico que proporciona la Dirección General de Aviación Civil es de vital importancia debido a que las condiciones meteorológicas deben ser conocidas por las tripulaciones en tiempo real para poder desplazarse de un aeropuerto a otro con seguridad. La Dirección General de Aviación Civil felicita a los meteorólogos en su día y reconoce la notable labor de protección a la navegación aérea que cumple el servicio meteorológico aeronáutico. ¡Gracias!